Cuando yo te traigo una copia de acta, ¿en qué te bajas? En los datos que trae el acta. Esos datos yo te los voy a dar. Te voy a dar el número de acta, el año en el que fue registrado. Te voy a dar los datos. Te voy a dar los datos.